Les voy a mostrar cómo hacer este mini bastidorcito en este mini atril, que miren qué tierno que es, todo es demasiado tierno, ¿no? Igual el mini atril no se le avanca nada, ni funciona, pero bueno. Vamos a arrancar haciendo un degradado, yo lo que hago es usar así un degradé de los colores más claritos a los más oscuros. En este caso usé el rosa con el celeste y que en el medio se forma lila, que son mis colores favoritos. Después empezamos a toquecitos, a hacer las nubes, agregamos más oscuro para la sombra, más clarito para las luces, hacemos estrellitas, la lunecita o lunecilla, y así quedó.